Lección 24, gestión de usuarios, el comando Add User En Linux, la seguridad se implementa a través de cuentas de usuarios y grupos. Los derechos se asignan de esta manera a un usuario en particular o mismos derechos a todo un grupo de usuarios para hacer que las tareas administrativas sean un poco más llevaderas. Vamos a ver estos comandos para hacer la gestión de estos usuarios y grupos. Add User, como se podrán imaginar, básicamente sirve para agregar usuarios, pero también grupos. Del User, elimina usuarios y grupos. Add Group y Del Group realizan tareas más o menos similares a los anteriores, pero con grupos. Como estos también engloban tareas que realizan estos, vamos a ver más en detalle a estos dos primeros. Y también todo lo concerniente a los directorios y archivos que incluyen los sistemas Linux para todo lo que sea relativo a usuarios y grupos. Vamos a empezar por lo más simple, creando una cuenta de usuario. Para crear una cuenta de usuario tenemos que ser un usuario administrador, en nuestro caso root. Usamos el comando Add User, vamos a llamar al usuario Prueba. El Shell ejecuta el programa Add User, el cual nos solicita una contraseña. Tenemos que repetir la contraseña. Nos pide un nombre completo. Podría ser nombre y apellido, no es obligatorio. Pulso Enter. Y algunos datos extras que no voy a ingresar o voy a ingresar cualquier cosa. Y finalmente nos pregunta si la información es correcta o no. A lo cual respondemos con sí. Esto acaba de generar un nuevo usuario, lo cual lo podemos constatar, ya que existe un archivo de configuración llamado etc.passwd, que contiene los usuarios de un sistema Linux. Acá vamos a ver, entonces, passwd, nos fijamos en la última línea, dice Prueba, al comienzo de la línea, usuario de prueba, este es el usuario que acabamos de crear. También es importante saber que en Linux Debian, por defecto, cada vez que se crea un usuario, se crea un grupo con el mismo nombre del usuario. La información de los grupos se encuentra en el archivo etc.group. Si hacemos un cat de etc.group, vemos que al final tenemos un grupo prueba. El número 1001, que se encuentra a la derecha, hace referencia a la identificación de ese grupo, y es un número que no se puede repetir. Lo mismo que habrán visto cuando hicimos el cat de passwd, que también hay un número, que en este caso también es 1001, que es el nombre de identificación del usuario, del usuario prueba. Otra cosa que podemos ver, es que en el directorio home, existe ahora un directorio prueba, para el usuario prueba. Vayan viendo la información con ls opción l, la información adicional, y observen que, en el caso del usuario alumno, el directorio home de alumno, en la tercera y la cuarta columna, dice alumno. En el caso de prueba, en la tercera y la cuarta columna, dice prueba. Esto quiere decir que esos directorios, en el caso de prueba, por ejemplo, el directorio este, pertenece al usuario prueba, y al grupo prueba. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los permisos de archivos. Entonces, el directorio home, se crea un subdirectorio, para cada usuario, por defecto. Una cosa importante, en estos momentos, es decir que hay un archivo, de configuración, que se llama así, en el cual se determina cuál va a ser la acción, por defecto, del comando aduser. Por lo tanto, puede ser que en diferentes sistemas, este comando se comporte distinto. Otra cosa que podemos hacer con el comando aduser, es crear un grupo, con la opción, guión, guión, group. Primero vamos a listar los grupos, que tiene nuestro sistema, y ahora vamos a hacer aduser, aduser, group, grupo, prueba. Ahí está, volvemos, a ver el estado de los grupos, y ahí tenemos el grupo prueba, el grupo 1002. Esta es otra tarea que podemos hacer con aduser. Otra tarea que podemos hacer con aduser, es agregar un usuario a un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Por defecto, entonces, estamos creando un usuario con un grupo, del mismo nombre que el usuario. Y si nos fijamos, recién acabamos de crear también un grupo, que no estaba relacionado directamente a ningún usuario. La tarea que podemos hacer ahora, es agregar, un usuario, a uno de esos grupos. Por ahora, tómenlo así, después vamos a ver para qué sirve esto. Por ejemplo, podemos agregar el usuario, prueba, al grupo, grupo, prueba. Ahí está. Si ahora, vemos que pasa en group, fíjense que el registro que pertenece a grupo prueba, al final dice prueba. Es decir que, ese grupo tiene, un miembro que se llama prueba. Vamos a agregar, otro más, para que se note mejor. Vamos a agregar a alumno. A, grupo, prueba. Y otra vez, vamos a ver el contenido, del ETC group. Y fíjense que ahora nos dice que esos dos, miembros, pertenecen al grupo prueba. Obviamente, siempre, en man, tenemos información relativa, a cada uno de los comandos. bueno, otra cosa que sucede, cuando se crece el directorio raíz, es que, el contenido de este directorio, se copia, al home del nuevo usuario. Vamos a ver eso. si, vamos, al directorio, ETC, scale, y hacemos un LS, parece que, este directorio, está vacío. Pero, si hacemos un LS, guion A, o LA en este caso, vemos que tiene, tres archivos, que llaman, bash logout, bash RC, y punto profile, que son archivos de configuración, del bash, y de la sesión, que ya vimos anteriormente. Vamos a ver ahora, el directorio home, del usuario, prueba. Y fíjense, que tenemos exactamente lo mismo, demostrando de esa manera, lo que habíamos visto anteriormente. Por una cuestión de tiempo, vamos a cortar esta lección acá, y en la próxima, vamos a seguir, con el comando del user, para eliminar los usuarios, y los grupos. Gracias, y los espero en la próxima.